Con una jornada de plantación, Fundación Kennedy y CONAF conmemoraron el Día Mundial del Árbol. La actividad se llevó a cabo en el humedal Laguna de Huizcapi de Loncoche, donde participaron cerca de 30 personas en la plantación de Arrayán, Canelo y Fuinque, en una jornada que tuvo como principal objetivo concientizar sobre la importancia de proteger el ecosistema. En este humedal en particular tiene que ver con el enriquecimiento de especies nativas, también eliminar algunas especies exóticas que han invadido este humedal, por lo tanto estamos, mediante los árboles que estamos plantando hoy, fortaleciendo y enriqueciendo este lugar con especies propias de este sector. Antes de este proyecto de conservación, el humedal estaba abandonado y era utilizado como un basural, un escenario que Fundación Kennedy y CONAF buscan cambiar con la plantación de 40 árboles nativos en el sector. Plantamos 40 árboles nativos en el humedal de Huizcapi con el objetivo de hacer restauración ecológica, enriquecimiento ambiental en este ecosistema que es muy relevante para la localidad de Huizcapi. Sigue ocurriendo que encontramos muchas veces distintos tipos de basura que los vecinos que todavía no toman conciencia van dejando cuando visitan el humedal, pero podría destacar que gran parte de la comunidad está comprometida con el cuidado. Los vecinos del humedal valoraron esta iniciativa y esperan que la comunidad proteja este ecosistema. Es muy importante para todos nosotros, no tan solo para mí. Aquí también vienen especies nativas, pajaritos, entonces es bueno que todos estemos preocupados del medio ambiente. Esta actividad corresponde a la tercera donación de árboles que realiza CONAF en el marco del proyecto de conservación del humedal en colaboración a Fundación Kennedy. ¡Gracias! ¡Gracias!